Es con el motivo de informarles lo que hoy se va a presentar en sesión de Cabildo a las 6 de la tarde, que tiene que ver con los nuevos valores catastrales para el próximo año. Es un aumento que quiero decirte que es uno de los más bajos en los últimos 10 años. Viene alrededor del 2.7 para el 99% de las claves catastrales. Es un aumento inferior al índice inflacionario. Es decir, realmente lo que nosotros estamos previendo es que haya una variación muy mínima en el aumento para el impuesto predial. Si bien es cierto, el aumento en los valores catastrales no define en sí al 100% cuánto va a aumentar el cobro del impuesto predial. Pero bueno, viene a definir el factor fundamental, el elemento fundamental de este impuesto, que es el valor de los inmuebles. Es el mismo aumento tanto para terreno como para construcción. Y hubo solamente algunas adecuaciones mínimas, teniendo en cuenta que tenemos casi 600 tramos, valores de tramo, y únicamente se adecuaron 40. Pero no afectó en sí de forma sustancial lo que tiene que ver con los valores, sino en la ubicación y definición de los mismos.